Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del TINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de algo demasiado bueno, demasiado rico. Adivinen, hoy vamos a hablar de café, sí, de café. A todas y todos nosotros nos gusta el café. Bueno, hay gente que no, pero el café es como la esencia de la persona costarricense y hoy precisamente vamos a hablar sobre la evolución de esta industria en Costa Rica que es tan propia de nuestro ser costarricense. Nos acompaña en esta oportunidad Rafael Díaz Porras, quien es académico e investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, SINPE de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Rafael, a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. Es un placer venir aquí y compartir lo que estamos trabajando. El tema del café es innato, ¿verdad? Del ser costarricense. Es como yo decía, es como nuestra esencia. Es una parte muy, muy importante de nuestro ser y de nuestra cultura, ¿verdad? Definitivamente para las generaciones que ya estamos pasando los años, los 60 años, no nos podemos quitar eso de haber vivido la cultura del café, más si somos de las zonas del valle central. Sea porque nuestras familias eran cafetaleras, tenían pequeños predios de café. Para quienes en los años 60, 70 éramos estudiantes, el verano era ir a coger café y ganarse el dinero para comprar los útiles y la ropa. Así que está con nosotros. Yo he tenido la suerte de que llegando a la universidad y desarrollando mi actividad de investigación, una de las áreas que he trabajado más es el tema del café. Y en eso estamos. Sí, sobre todo en los que crecimos en la segunda mitad del siglo XX, crecimos en medio de cafetales, ¿verdad? En las diferentes partes del país. Era parte del paisaje. Era parte, era parte de lo que se vivía, ¿verdad? Hoy lo vivimos muy diferente, ¿verdad? Porque quienes no eran dueños de cafetales, pues teníamos que participar también como recolectores, escogedores de café, ¿verdad? Y hoy esa experiencia más bien es una experiencia en función de gente que llega a Costa Rica de migrantes que vienen a realizar esa actividad. En ese sentido, ha cambiado, ¿verdad? La vivencia. Pero desde el punto de vista de la actividad, quienes no estamos directamente trabajando con el café, la vivimos muy directamente porque cuando vamos a una zona cafetalera nos encontramos cafetales, nos encontramos una asociación del turismo con el café, ¿verdad? Y los productos e incluso la posibilidad de mezclar la visita turística con conocer a los productores, a quienes están en el proceso productivo. Y pues en definitiva, el café nació con la República de Costa Rica, ¿verdad? Este es lo que nos conformó como nación. Y de alguna u otra manera, a pesar de que ha habido cambios en el modelo de producción, ¿verdad? Y agroexportador, pues sigue manteniéndose como un pilar fundamental del desarrollo del país. Sí, definitivamente. Nació con la República, digamos, con el desarrollo de la República. Nació con la vinculación con los mercados internacionales. Y muy interesante porque con la evolución que ha tenido, las diferentes crisis que ha enfrentado la actividad y la reducción incluso de la actividad, sin embargo, salen a flote, yo diría que por lo menos dos cosas interesantes. Y es que como productores de café, como materia prima, ¿verdad? Ese café se ha logrado vender internacionalmente muy bien. O sea, realmente es un producto que llega a nichos de mercado. Pero la otra faceta que tiene, que es la que nosotros hemos estado investigando en estos días, es el tema de industrializar el café. Y resulta que el mercado nuestro, somos un país muy pequeño, pero con un mercado de café, de consumo muy interesante, muy movido y se están dando procesos que también yo diría que son ilustrativos para otras ramas de la producción agrícola de Costa Rica. Sí, don Rafael, ustedes han venido desarrollando en el CINPE de la Universidad Nacional este proyecto. Cuéntenos, se denomina Mercado Interno y Desarrollo Productivo, el caso del café torrefacto en Costa Rica. Háblenos un poco de este proyecto, ¿de dónde nace la iniciativa? La iniciativa nace porque en el CINPE hemos tenido una trayectoria de investigación en el tema del café, vinculado al análisis de la cadena de valor del café. Entonces, hemos cubierto varias etapas analizando los diferentes elementos del desarrollo de la competitividad del café, la vinculación del café con los temas de la sustentabilidad. Y hemos querido entrarle al tema de la industrialización del café, en el caso del café tostado. Nosotros en el camino tuvimos que cambiarle el nombre al proyecto, muy interesante, cambiar torrefacto y agregar el café tostado, ¿verdad? Porque, y ahora lo podemos hablar, la evolución del mercado que tenemos ha llevado a que esa connotación cambie. ¿Por qué nos ha interesado? Bueno, nos ha interesado porque una de las deudas que tienen, o de los problemas que tienen los países, que por condiciones naturales o por razones históricas se han especializado en producir bienes agrícolas para la exportación, el énfasis ha sido el de exportar materia prima. Si bien es cierto, en el café, como decía antes, se exporta una materia prima muy bien reconocida internacionalmente, está pendiente el tema de la industrialización. Entonces, por eso le entramos al tema del café tostado y observando que el mercado interno es un mercado muy interesante desde el punto de vista de esta industria. ¿Qué se entiende por café torrefacto? Yo había escuchado la palabra, pero he de decirle francamente que para este programa fue que me informé y entendí de qué se trataba. Bueno, el café tiene como dos historias, ¿verdad? Entonces, originalmente en la literatura o tal como se ha denominado en Costa Rica, era café torrefacto, ¿verdad? Que significa moler, tostar el café, pero al tostarlo, mezclarlo, especialmente con azúcar, ¿verdad? Ahora, esa connotación más bien le baja a nivel el café, ¿verdad? Porque precisamente la evolución del mercado, particularmente el mercado nacional, es que todos hoy en día queremos tomar café 100% café, ya no mezclado, ¿verdad? Entonces, ahí la denominación, entonces la forma de hablarlo correctamente es de café tostado. Y entonces, tiene que ver el cambio de la palabra, el uso de la palabra también, con el cambio cualitativo que tiene el mercado costarricense. Que se ha vuelto más demandante, ¿verdad? Más delicado. Más exigente, digamos, tiene dos connotaciones. Digamos, es muy interesante porque nosotros tomamos mal café, ¿verdad? Hemos sido muy buenos tomadores de café siempre. Somos el segundo país productor de café en producción, en consumo per cápita, después de Brasil. Pero si nos comparamos con los países que llamamos consumidores, nosotros tenemos un consumo per cápita similar al de Estados Unidos o el de Portugal o algunos países europeos. Así que, como mercado interno, somos un mercado importante. Ahora, volviendo al tema, bueno, ¿por qué es que este proceso, digamos, se vuelve importante? Porque es una búsqueda de ganar valor agregado en la cadena de valor. El cambio es muy interesante, tiene que ver con algunos elementos que no siempre están presentes. Tomábamos muy mal café porque, entre otras cosas, el café, el precio del café estaba incluido en la canasta básica hasta los años 80. Al estar incluido en la canasta básica, no podía subir el precio del café y la forma en que se comercializaba en el interior del país el café, entonces, significaba que eran los peores cafés los que se procesaban y los que nosotros tomábamos. Y nosotros teníamos un gusto, digamos, asociado a ese café, a ese café tostado, torrefacto y café negro, digamos, en esos términos. Mezclado. Sí. Cuando, hacia los años 80, 90, a partir de una crisis fuerte que tuvo el sector, el sector logró cumplir, digamos, un objetivo que tenía históricamente, y era cambiar esa forma de comercializar el café a nivel interno. Y entonces quedó la posibilidad de que el precio del café pudiera variar, que no estuviera fijo. Entonces, ahí se crearon las condiciones, ¿verdad?, para que el tostado de café fuera mejorando, para que mejores cafés que producíamos se orientaran al mercado nacional, y eso asociado a una tendencia internacional hacia el desarrollo de formas de tomar café, ya no solamente porque, para satisfacer, para despertarnos, digamos, como una necesidad natural, sino también como una forma de disfrute, ¿verdad? Y eso lo pudimos ver a nivel internacional. A nivel internacional es un baluarte Starbucks, porque desarrolló toda la línea de tiendas de café. A nivel internacional también el café colombiano, que logró desarrollar una, posicionar el nombre del café colombiano, digamos, y entonces eso dio otro elemento importante, es el interés por el origen del café. Y nosotros, a nivel interno, entonces, seguimos ese proceso. Y aquí, un actor que fue importante en ese proceso, ¿verdad?, es el café brit, que significó una innovación en la forma de presentar, de desarrollar el café hacia el mercado interno. Podríamos decir que, parafraseando un dicho que hay por ahí, que en la historia de Costa Rica ha pasado mucho café, o sea, mucho café ha pasado por la historia de Costa Rica. Y al respecto, Cinea Chávez, directora ejecutiva del ICAFE, nos comentó un poco cuál ha sido ese recuento de los grandes retos del sector cafetalero en sus más de 200 años de historia en el país, porque recordemos que Costa Rica experimentó primero, ingresó primero en la industria cafetalera antes de llegar a la independencia. Porque yo no quiero dejar de mencionar que nos encontramos con una actividad bicentenaria, es decir, que tenemos 201 años, este año somos incluso más longevos que nuestra propia democracia, 201 años de exportar café y de producirlo mucho más, casi 220 años. Y hemos ido entendiendo desde el conocimiento propio de los cultivares, de lo que somos capaces de producir y de lo que obtenemos como resultado final de taza, que el café de Costa Rica no solamente es un café muy fino, un café de especialidad, y no porque lo digamos nosotros que estamos en el sector, sino porque el mundo entero lo reconoce como tal. Hemos ido entendiendo que cada vez más debemos alejarnos de un concepto de commodities, es decir, de un grano sin identidad, que era como ocurría en el pasado. En el pasado el café se vendía por volumen, muy asociado a los commodities, que no tienen una mayor diferenciación y que lo que importa es que sea café. Costa Rica empezó a trabajar fuertemente por eso, para cambiar y volvernos en un mercado de especialidad, y es precisamente en la década de los 90 que incursionamos en mercados muy diferenciados, que nos ha ido permitiendo escalar de diferentes maneras. Primero empezamos con reconocer las características propias de los cafés que se producen en las diferentes regiones de este país, que además es riquísimo porque tenemos tantos microclimas, y como ustedes sabrán, el resultado final del producto del café depende mucho de los suelos, de la temperatura, de la altitud con respecto al mar, y sobre todo de los regímenes de lluvia. Entonces estas variaciones en un país tan rico como el nuestro hacen que también tengamos diferenciaciones en cafés. Por ejemplo, podemos hablar del café de las regiones bajas, Cotobrus, Pérez Celedón, Turrialba, que son cafés deliciosos, pero que marcan una gran diferencia con el café de Tarrasú o el café del Valle Central o el Valle Central Occidental, que son producidos a una mayor altitud, y que por lo tanto la composición organoléptica de ellos es bastante diferente y muy marcada a los otros cafés, siendo todos cafés excelentísimos, cafés los mejores del mundo, no podemos hacer diferenciación entre ellos. Y empezamos a adicionar elementos, no solamente a la taza del café, sino a cómo producirlos. Y esto lo comento para imaginar cuál es el futuro del café de Costa Rica, porque entendemos que una taza de café no solamente representa en sí mismo la taza de café, sino a un grupo familiar que está detrás de ella, porque el café de Costa Rica se produce en un 92% por pequeños productores de café y su familia. Entonces representa un grupo familiar, pero además un grupo familiar que se encuentra comprometido con el medio ambiente y las buenas prácticas agrícolas. Y esto nos ha permitido también colocar nuestro café para un consumidor que cada vez más es más exigente a la hora de reconocer cómo es que aquel producto llegó a sus manos. El café de Costa Rica se exporta en un 80, 82%, el resto lo consumimos en Costa Rica, pero como podrán ver es un producto esencialmente de exportación. ¿Por qué? Porque no lo reconoce y no lo paga muy bien, esto beneficia mucho a los productores. Claro, nos hace muy felices que el buen café también se quede aquí, para que precisamente podamos ser parte de esa evolución en cuanto al gusto. Y les comento esto porque entonces al convertirnos en un café de especialidad, ha hecho que empecemos a desarrollar preferencias a nivel local también. Entonces hemos ido aprendiendo todo esto en el mercado local y hacia dónde vamos, a una industria con un consumidor mucho más conocedor de lo que quiere. Ya el café dejó de ser un commodity, ya dejó de ser la taza negra, café negro o café con leche, para convertirse en una taza placentera en donde el consumidor puede pedir cosas, ciertas cositas que a él le parezcan bonitas, que le parezcan reconfortantes y que le atraigan a tomarse esa taza de café. Y nosotros, como parte del sector cafetalero, nos hemos ocupado de entender ese gusto del consumidor. ¿Y cómo nos hemos ocupado de ello? Primero, conociendo lo que producimos. Y la gran transformación de la cultura costarricense ha sido un factor esencial en Costa Rica, la educación y el conocimiento de lo que estamos haciendo. Y por eso hablamos que entramos en un proceso de democratización de la información en café, ya no solamente de conocimiento de mercados, sino de algo muy importante, del conocimiento de la composición hasta química del grano, para saber qué producimos y cómo lo ofrecemos, y cómo somos capaces de hacer esas diferencias y poder enamorar al consumidor. Hemos ido más lejos que eso, y nos vemos acompañados de un grupo extraordinario de profesionales baristas, que son los conocedores del café, que de un café en grano convierte magia en una taza de café. Y nos han enseñado ya no solamente a valorar estas características, sino también a cómo hacerlo y hacerlo mejor. Pero los baristas también se habían acompañado de algo que antes solo existía para los vinicultores. En el caso de café, tenemos a los catadores. Y estos son especialistas en reconocer la composición del grano, los sabores que tiene y los defectos que también podría tener. Entonces, yo les puedo contar, por ejemplo, en evolución de estos 200 años, en donde acentuadamente hemos tenido una importante transformación a partir de la década de los 90, cuando empezamos a prepararnos y educarnos mejor, que en el pasado, por ejemplo, los industriales del café no tenían preferencia por un café de alguna región, simplemente compraban café en volumen para tostar, para cumplir con la demanda de los consumidores. E igualmente, los industriales del beneficiado, los que procesan del café fruto, hacerlo en café oro para venderlo para tostar, tampoco conocían de eso. Y mucho tenía que ser de lo que ellos les dijeran los exportadores. Y yo recuerdo perfectamente que en la época de los 90 en Costa Rica, si acaso, había tres, cuatro importantes catadores que eran exportadores de café. Hoy por hoy, en Café de Costa Rica, vean qué cosa más maravillosa. Todos los beneficios del café tienen un catador y todas las tandas de café que se bajan son probadas para ir colocándolos en lugares diferenciados, dependiendo de lo que ellos procesaron. Estos grandes géneros del café, que son la industria nacional, han entendido que haciendo algunas cosas dentro de ese proceso de transformación de fruto a grano seco, se pueden hacer ciertas cosas que permiten que a la hora de tomar ese café tenga sabores diferentes, sabores adquiridos. Ya no solamente los intrínsecos del granito, sino los sabores que el proceso se los da. Y por eso llamamos café de procesos. Entonces, ustedes ahora podrán ver que en Costa Rica, y tenemos mercados muy, muy interesados, especialmente en los honeys. ¿Qué es esto? Reinventarse para el futuro, reinventarse para un mercado que es lo mismo de hace 220 años, pero que puede ir sufriendo transformaciones, se dan cuenta. Y en este ingenio, por los costarricenses, yo creo que hemos sido muy artistas en poderlo interpretar, acomodarnos al gusto del consumidor y proveerles de ese producto con excelencia, que eso hace la diferencia fundamental. Muy interesante todo este tema de la historia del café y cómo sea, verdad, vinculado con el desarrollo del país. Don Rafael, ustedes vienen desarrollando este estudio en Costa Rica sobre este tema del café torrefacto. Tal vez si nos cuenta un poco cuáles han sido las actividades que han realizado y los principales resultados, los principales hallazgos que han encontrado. Sí, en el proceso de investigación le pusimos mucha atención en un primer momento a conocer, digamos, el bosque, conocer qué era la industria del café tostado en Costa Rica. No fue fácil porque para empezar no existía un registro de empresas que nos llevó un tiempo poderlo establecer, pero entonces un primer resultado tiene que ver con un panorama de la industria de Costa Rica que nos permite ubicar el desarrollo histórico basado en otras fuentes, nosotros no somos historiadores, pero ubicado el café tostado en el proceso de industrialización de Costa Rica y el segundo es entender la composición de la industria. Entonces, en ese sentido tenemos ese primer paso. Un segundo paso que lo vamos a dar, ya estamos con algunos resultados que próximamente los vamos a tener también, es dar la importancia a la vinculación del proceso de industrialización del café con el origen del café, o sea, la vinculación con las regiones rurales, que es donde están los cafetales. Entonces, en esa línea de investigación nos interesó mucho, por ejemplo, establecer una tipificación de quiénes son los tostadores de café, quiénes participan de esa industria. Entonces, a grandes riesgos lo que podemos encontrar es tres tipos de estrategias que están ahí presentes. Hay una muy clara que la vemos cuando vamos a los supermercados, y es los tostadores que uno puede llamar industriales, que básicamente son industriales, que compran el café como materia prima, lo industrializan y tienen sus propias marcas. De estos industriales son pocas empresas y son las que dominan el mercado. Junto con estos industriales que están especializados en café, hay otros pequeñitos que son los tostadores que, por ejemplo, encontramos en los mercados o algunas veces los encontramos en las ferias del agricultor. Entonces, ese es un nivel de tostador donde convive un industrial y alguien que se especializa en tostar café. Una segunda categoría que a nosotros nos interesa distinguir es también empresas que tienen marcas, que tienen mucha presencia en el mercado, pero que no son empresas especializadas en café. El café es parte de sus actividades. O sea, una marca de café, pero esas empresas tienen otras marcas. Un ejemplo claro aquí muy visible es Nestlé o el mismo Walmart, que ya tiene su propia marca, pero forma parte de un conjunto, de un portafolio de productos. Y el tercero, que también para nosotros es importante en esta etapa que sigue en la investigación, es el vínculo con el desarrollo rural, es la estrategia que viene desde el cafetal, ¿verdad? Porque entonces hoy en día nos encontramos tostadores, nos encontramos marcas de gente que tiene cafetales, ¿verdad? Y que está desarrollando una estrategia en la cadena hacia adelante de ganar valor agregado. Entonces, ahí podemos encontrar por lo menos dos grandes grupos de actores. Digamos, uno son las cooperativas, ¿verdad? Que están desarrollando sus propias marcas y sus propias estrategias en el mercado. Y otros que son muchos. Es una cantidad impresionante. Son más de, en nuestras cuentas, son alrededor de 100 micro beneficios, ¿verdad? Que en términos de volumen no son tantos, ¿verdad? Pues yo no sabía que eran tantos. No pesan en volumen, pero en cantidad son la mayor parte. Y la mayor parte de los micro beneficios tienen café tostado, tienen su marca y algunos de ellos tienen una orientación hacia la exportación. En ese sentido, entonces, uno puede encontrar esas tres. Pero son pequeñas empresas. Son pequeñas empresas, son microempresas. Qué interesante. Son microempresas. Y ese caso tiene otra particularidad. Y es que están en el mundo agrícola, ¿verdad? Y básicamente, algunas no, pero una gran mayoría son empresas familiares. Que tienen un elemento importante, ¿verdad? Es una lógica familiar. Hijos que se profesionalizan, que se profesionalizan. Hijos de cafetaleros y cafetaleras. Aquí estamos hablando en muchos casos de matrimonios o mujeres que son dueñas del cafetal, ¿verdad? Hijos que estudian, desarrollan sus conocimientos profesionales y que después los están revirtiendo en el negocio. Entonces, ese es el panorama desde el punto de vista de estrategias que están desarrollando. Ahora, otro, un resultado interesante que uno puede visualizar al acercarse a este, es que el mercado interno nuestro tiene sus particularidades. Digamos, es un mercado que procesa alrededor entre el 12 y el 14 por ciento del café que se produce en Costa Rica. Pero, la cantidad que se procesa en Costa Rica es más de ese 12 al 14 por ciento. O sea, en los últimos años, esta industria ha importado café de otros países. Eso me sorprendió cuando lo vi en los resultados. Entonces... O sea, preferimos vender todo lo que se pueda afuera, pero para consumo interno se trae de otra parte. Se trae de otra parte. Digamos que eso uno lo puede ver. Si yo soy productor agrícola, me pongo a la defensiva, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué no me compran a mí? ¿Por qué no me venden? Bueno, aquí hay un problema, ¿verdad? Cada vez hay menos café. Nosotros nos bajamos del piso de tres millones de sacos al piso de dos millones de sacos. Se vende internacionalmente bastante bien, ¿verdad? Entonces, el café que venga para el mercado interno tiene que pagarse muy bien. Ahora, ese es un tema. Pero también la otra lógica de la industria, ¿verdad? Como industria que es, es una industria que tiene que mantener la calidad que le ofrece el productor, tiene que mantener... El consumidor tiene que mantener la presencia en el mercado, tiene que mantener continuidad. Entonces, desde esa lógica uno puede entender que también la importación de café tiene cierto sentido. Ahora, a nadie le gusta, ¿verdad? Cuando nosotros investigamos, por ejemplo, la mayor parte del café que se importa aquí para procesar viene de Honduras, ¿verdad? Y pareciera que a los hondureños tampoco les gusta, ¿verdad? Que ese café se lo traigan para acá. Y hay muchas historias, ¿verdad? Que habría que investigar más, ¿verdad? En términos de que también hay un juego especulativo, ¿verdad? Entonces, pero lo que yo sí también, digamos, independientemente de eso, lo que sí es claro, ¿verdad? Es que el nivel de consumo de café en Costa Rica es alto. Sí. Lo que se procesa, lo que industrializa, lo que tiene la industria, anda por encima del 35% del equivalente de la producción nacional, ¿verdad? Entonces, es un monto, un volumen importante. Y si uno observa el dinamismo que tenemos en el mercado, pues entonces quiere decir que es un mercado atractivo. Tan atractivo, ¿verdad? Que hay transnacionales que tienen sus marcas orientadas al mercado costarricense. Tan atractivo como que recientemente una de las marcas más consolidadas en el mercado local fue adquirida por una empresa de alimentos guatemalteca, ¿verdad? Entonces, este mercado, por ese lado, también es de atracción. Y por otro lado, es muy interesante, están desarrollándose estrategias muy innovadoras de pequeñas empresas e incluso comercializadores desarrollando marcas, ¿verdad? Más orientadas pensando en el consumidor e incluso pensando en la exportación, aunque sea en cantidades pequeñas. Digamos, se está aprovechando todos los mecanismos de envío rápido, ¿verdad? Para exportar café por esa vía. Sí, un proyecto bien interesante, ha tenido un importante aporte para la comunidad nacional e internacional, sobre todo los amantes del café. Y esperamos que puedan seguirlo desarrollando con gran éxito. Muchísimas gracias, don Rafael Díaz, por acompañarnos en Una Mirada. Vamos a ir a una pausa para seguir hablando sobre este tema y aprovecha y se sirve una tacita de café que ya regresamos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR, que sea hoy con el tema de la evolución de la industria cafetalera en Costa Rica. Una actividad que es tan propia del ser costarricense como lo mástico que usted se pueda imaginar, ¿verdad? No hay costarricense que no se haya criado en medio de la cultura del café. Un tema bien interesante, puesto que la Universidad Nacional, pues, también ha venido desarrollando un proyecto denominado Mercado Interno y Desarrollo Productivo, caso del café torrefacto en Costa Rica. Un aporte bien importante en este tema, del cual vamos a hablar ahora con Randall Arce Alvarado, quien es el director de Asuntos Internacionales y Cooperación de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada, Randall, qué gusto tenerte aquí. Mucho gusto de estar por acá. Sí, en el primer bloque hablamos con don Rafael Díaz sobre un poco, ¿verdad?, el tema de la industria, la importancia de esta industria, cómo ha ido evolucionando la industria del café en Costa Rica. Y él nos dejó, ¿verdad?, ese importante aporte entre los muchos que tiene el desarrollo del proyecto, que tiene que ver con el tema del mercado interno y el desarrollo de las marcas. Porque interesante, ¿verdad?, como nos decía don Rafael en el primer bloque, cómo durante mucho tiempo, sobre todo, ¿verdad?, tal vez en el siglo XIX-XX, el mercado del café se orientó mucho hacia afuera, ¿verdad?, hacia la industrialización a gran escala. Pero con el tiempo, pues también la parte interna empezó a tomar importancia y el mercado interno también no solo se hizo más relevante, sino que también se volvió más exigente, lo cual involucró una serie de retos para las empresas, las pequeñas y medianas empresas nacionales productoras de café. Sí, Maribel, efectivamente es interesante conversar sobre el café y sus tendencias recientes, sobre todo porque cuando uno habla de estas características del consumo, piensa inmediatamente en qué es lo que toma en consideración el consumidor cuando quiere tomar café. Y entonces a muchos se les viene a la mente el aroma del café. Sí, en definitiva. Muchos, el cuerpo, esa sensación que les deja el café en la garganta y que les da una característica de placer particular, el proceso de consumo, y muchos incluso llegan a pensar que tomar café y chorrear café y consumirlo es una terapia. Entonces, en ese contexto, los consumidores tienen diferentes connotaciones para tomar su decisión sobre cómo consumir el café y a eso se le denomina tradicionalmente como las características organolépticas del café, es decir, qué tanto aroma tiene, qué tan ácido es el café, qué tanto cuerpo tiene. Y esto permite el conocer estas características que los productores de café, los tostadores puedan decidir hacia qué nicho del mercado en particular apuntan un específico lote de café que tengan disponible. Y eso da potencialidades y genera lo que tenemos hoy en día en los supermercados. ¿Qué nos encontramos? Estantes con diferentes marcas, denominaciones de origen, protección del ambiente, etc. Y al final de cuentas, entonces, los consumidores pueden estar sujetos a estas diferentes opciones de consumo. Y hoy en día tenemos un mercado interno muy diversificado que implica también segmentación de precios, porque hay que ser conscientes de que nos encontramos diferentes niveles de segmentación de precios que tienen que ver también con los gustos y las posibilidades económicas de los diferentes actores. Entonces, eso es fundamental de tomarlo en consideración en el sentido de que Costa Rica, como país productor, pero también como país consumidor, es uno de los países que más consume café per cápita en el mundo a la fecha. Sí, ese dato a mí me sorprendió, porque nosotros no somos así como que un montón de personas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el café es sumamente importante. ¿Qué gran oportunidad se abre, entonces, en el marco de esta coyuntura de la que hemos estado hablando y que el estudio desarrollado por el CIMP de la Universidad Nacional lo evidencia? ¿Se abre una gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas productoras de café? Sí, efectivamente. El entender el mercado en el que yo estoy como productor de café, como tostador de café, el entender de que hay espacios diferenciados, siempre que yo tenga una estrategia de mercadeo adecuada para llegar a esos mercados, me abre a mí oportunidades diversas. Y aquí hay que tomar en cuenta de que el café, una vez que llega el proceso de tostado, usted puede decidir su nivel de tostado, usted puede decidir la intensidad de ese tostado y de esa forma usted termina influenciando también las condiciones de consumo del café y determinando si a alguien le gusta el tueste medio o el tueste más oscuro, ahí usted va a tener segmentación del mercado. Pero igual uno no puede olvidarse de que en este contexto de diversificación del mercado interno, también encontramos cada vez más en nuestras comunidades diferentes cafeterías, lugares para consumo directo del café, donde hay un rol adicional, donde puede haber un encadenamiento de los mismos tostadores y diferentes productores y es la posibilidad de consumir directamente in situ el café elaborado y es donde surge cada vez más esta dinámica de los baristas, de las personas especializadas en la producción de café, muy bonitos, muy decorados y con una presentación muy muy fuerte que realmente le dan como esa sensación y ese gusto de consumir café a las personas que asisten a estos lugares en particular. ¿Ha evolucionado el mercado interno en materia de educación sobre temas de café, sobre gustos y eso ha hecho que se vuelva más exigente? Sí, efectivamente lo que uno encuentra es que en el mercado en general estábamos acostumbrados en el pasado y esto es antes de los 80, mayoritariamente a café más torrefactado, con incluso mezclas de café, pero la misma lógica y la misma dinámica de las empresas productoras ha hecho que Costa Rica como país apunte cada vez más a cafés puros, en primer lugar, que es un tema fundamental, la posibilidad de tener fuera las mezclas dentro de este proceso y en segundo lugar la posibilidad de tener cafés que impactan realmente en consumidores en específico. Entonces ya nosotros conocemos que hay denominaciones de café con diferentes localidades del país que se asumen que por su altura mayoritariamente producen un café de mayor calidad y que también requieren ese cuidado a lo largo del proceso de producción del café, de tostado, de empacado, etcétera, para garantizar que ese café reúna las características específicas. Al final de cuentas lo que tenemos es un consumidor que tiene muchísimas opciones disponibles al frente, tiene todas las opciones a nivel de establecimientos de venta, donde puede elegir dependiendo de su poder adquisitivo, pero también tiene las opciones de consumir café en diferentes modalidades, en puntos de venta directo del café ya elaborado. Y aquí tenemos todas las variantes, desde cafés látex, desde cafés especiales, decafeinados, etcétera. Y entonces el consumidor cambia radicalmente su forma de aproximar a este mercado, pero también hay retos. Y hay, por ejemplo, que tomar en cuenta que la generación actual, uno puede hablar de millennials y todo lo asociado a las generaciones más recientes. Sí, millennials, generación Z, generación A, ya vamos para la generación alfa. Sí, pero desde los millennials se empieza a dar como esa transformación en hábitos de consumo, donde entonces el café tiene que tener esas características particulares para hacerlo atractivo como decisión de compra. Y ahí es donde estos elementos de mercadeo, de presentar el café bien elaborado, con una sensación y un aroma agradable para el consumidor, llama y genera ese gancho para que el consumidor realmente esté dispuesto a consumir este producto. Y excelente, o sea, un gran logro es esa diversificación, ¿verdad? Porque cuando usted y yo nos criábamos hace, en el siglo pasado, las opciones eran limitadas, ¿verdad? Unas, ¿qué? Tres, cuatro, cinco marcas de café y eso era todo. Ahora las opciones son múltiples y varía incluso de región en región, ¿verdad? Sí, uno aquí tiene que tomar en cuenta que los desarrollos tecnológicos han permitido no solamente identificar cómo usted puede hacer que la calidad resalte en el proceso de tostado del café, pero también cómo usted puede, a través de diferentes métodos, resaltar algunas características del café en su proceso. Y entonces aquí, por ejemplo, hablamos de, en el país, la región de Los Santos tiene una alta relevancia y hay procesos entonces de cómo eso podía tener una denominación de origen. Y precisamente de cara a esa temática han existido estudios muy fuertes que llevaron a la consolidación de cuáles son las características particulares del café producido en la zona de Los Santos, que pueden diferenciarlo de cara a otros productos, a otros cafés producidos en otra zona. Entonces, eso nos lleva a nosotros a estar en una dinámica donde, por ejemplo, la industria del vino ha sido muy exitosa y es que se diferencian los vinos por su origen. Aquí, ya en la zona de Los Santos, el país ha logrado, a través de procesos de apoyo, tanto desde la institucionalidad de café como del sector universitario y el sector productivo, llevar a las denominaciones de origen y a la caracterización de esos sectores que permiten hacer que sea visibilizado como una connotación diferenciada el café elaborado en esa zona, pero también proteger el café elaborado en esa zona para evitar que se vendan cafés en la medida de lo posible utilizando el nombre de la región cuando realmente no son producidos en esa región. Sí, en esto el papel, ¿verdad?, de la organización regional es muy importante. Al respecto, una mirada conversó con Monserrada Hernández, quien es la directora comercial de Coopedota, quien nos explicó los grandes pasos que ha dado esta cooperativa desde 1960. Hoy cuenta con más de 900 asociados quienes han trabajado en darle valor agregado al grano que producen y que a nosotros nos encanta. El haber enfocado Coopedota, el tostado de café 100% puro, nos da un aspecto diferenciador en el mercado muy importante, donde nosotros prácticamente lo que nos diferencia del resto es que somos un café 100% tipo, 100% puro. Coopedota fue la primera empresa de café certificado carbono neutral del mundo. Entonces, también el compromiso ambiental es fundamental para nosotros, la calidad del producto y de las personas. Entonces, verdaderamente al adquirir cualquier café de Coopedota, estamos aportando a economía local de la región cafetalera Tarrasú y también aportando a estas familias 900 que al día de hoy son parte de la cooperativa. Para nosotros esto es algo fundamental y consideramos que es lo que ha hecho que nuestros consumidores busquen nuestros cafés. Tal vez antes del 2017 nuestra comercialización iba muy enfocada hacia el boca a boca. Eran los clientes los que nos buscaban, los que pedían específicamente nuestro café tostado y empacado. Y ya a partir del 2017 iniciamos con una estrategia de comunicación, de mercadeo, inclusive hicimos una renovación de marca general de la cooperativa, actualizamos nuestros empaques y esto nos permitió todavía tener un mayor alcance en el comercio y a nivel país. Al día de hoy estamos en los principales supermercados, estamos en hoteles, en cafeterías y algo que nos caracteriza también es que estamos en negocitos pequeñitos donde nosotros mismos vamos y entregamos ese café. Otro punto importante es que el café tostado y empacado fue el disparador de otros negocios de valor agregado que empezó a desarrollar Copedota. Por ejemplo, en el 2003 inició una escuela de café. ¿Para qué? Para poder aprender diferentes preparaciones de café y ya más hacia tendencias de otros países a base de expreso, métodos de infusión y demás. Eso nos lleva a que en el 2006 iniciemos nuestra cafetería donde también ya tenemos un punto donde nuestros clientes pueden accesar a ese café sentados en nuestra cafetería y consumirlo en taza. Y en el 2008 empezamos lo que fue el departamento también de turismo y nuestro tour de café. Entonces de ahí la importancia de continuar hacia esta estrategia de crecimiento, de valor agregado como cooperativa, donde seguimos siendo muy fuertes en la comercialización de café verde a nivel internacional, pero también tenemos estas otras líneas de negocio que nos hacen comprender a nuestros clientes y la importancia también del café y de su calidad. Y precisamente en esta historia del café en Costa Rica, ¿verdad? Y cómo la industria se ha ido modernizando, ha ido cambiando, el protagonismo de las mujeres que han entregado su vida, la historia de sus familias al café es muy importante. Por eso conversamos con la familia de Carmen Cruz, quien desarrolló su micro-beneficio Vistas del Lago desde hace cinco años. Ardo, constante, pero la calidad de su taza de café le da a conocer entre los amantes de esta bebida y hace que la experiencia que ellos han desarrollado sea... Primero a nivel de una insatisfacción tal vez, o tal vez incluido una curiosidad de ingresar un poco más allá, como lo dice mi esposo, más allá del residuo. Una tradición siempre ha sido entregar el café. Entonces nos entra la curiosidad y empezamos a probar la taza, a probar taza, saber cuánto está tratando, a qué sabe nuestro café, esta curiosidad. Y nos va llevando a meternos, a conocer un poquito más, porque aunque vivimos, hemos vivido siempre en una zona capitalera, el conocimiento había sido bastante básico. Entonces empezamos a conocer eso, a descubrir un poquito más, a saber que sí, que si la taza es buena, teníamos oportunidad de ingresar, de trabajarlo nosotros mismos. Entonces nos vamos abriendo a ese mundo tan amplio que es el café y conocer y en el proceso darnos cuenta que a muchas personas les gusta el café, que se van también atreviendo a probar cosas nuevas, un café mucho más exquisito, más selecto que el café torrefacto tradicional. Entonces eso es lo que nos ha movido a entrar en este mundo. Qué importante, ¿verdad? Este tipo de experiencias. Pero como mencionaba usted antes de ver estas entrevistas, no solo es lanzarse a la producción de café, sino que ya a la hora de pensar en este mercado interno, en estos pequeños y medianos productores, el tema del mercadeo y de una adecuada gestión de la marca es fundamental para que esta industria se fortalezca. Así es, y son muy ilustrativas ambas opiniones que acabamos de escuchar, porque realmente nos ayudan a entender que los productores, ya sea el caso de cooperativas o pequeños productores, tienen que garantizar que conocen realmente el mercado, que conocen su producto, que conocen el café, y sobre la base de ese conocimiento, entonces tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomar? Se hablaba, por ejemplo, el tema de saber la catación del café, saber qué tipo de café y producto final estamos desarrollando en nuestra finca, en nuestra actividad productiva. ¿Qué adicionalmente se requiere conocer? Se requiere saber cuáles son los métodos ideales de conservación, los métodos de empaque para garantizar la permanencia de la calidad del café a lo largo del tiempo. Y aquí es fundamental entender que esta dinámica de los microbeneficios, que ha crecido muy fuertemente en el país durante los últimos años, tiene primero un impacto en el mercado, porque encontramos una diversificación de marcas importantes, encontramos cada vez segmentación distinta, y ya no estamos sujetos solo a cuatro marcas de café para tomar la decisión de qué consumir y qué no, sino que hoy en día encontramos esta diversidad de marcas, pero de fondo es un reconocimiento a esa producción, a ese esmero de los pequeños productores que tienen microbeneficios y que con su proceso de producción garantizan la calidad de su producto. Y también reconocer que detrás de esta industria del café hay elaboramientos económicos y sociales fundamentales, y eso no lo podemos perder de vista. La industria del café, a pesar de que en las estadísticas macro uno puede ver que ha reducido la importancia de las exportaciones internacionales, pero cuando uno analiza lo que tiene que ver con el precio del café vendido a nivel internacional, con la calidad del café elaborado en Costa Rica y con la calidad del café que se vende y que se consume a lo interno de nuestro país, uno realmente se da cuenta de que ese componente de mano de obra y de enlabonamiento con familias y con productores locales es importantísimo de tomar en cuenta, sobre todo en los contextos actuales donde la generación de empleo se vuelve un tema fundamental. Sí, ¿qué recomendaciones le daría a usted, digamos, desde su rango de especialidad a estas personas, que estos pequeños y medianos productores que han decidido dedicarle su vida al café? Bueno, yo creería que principalmente es el tema de la convicción de cuál es el tipo de producto que quiero entregar. Ya tenemos que tener claro que no es solo café en fruta. Sí, no es nada más vender café. No es solo vender el café sin procesar, sino que podemos dar ese salto, pero que para dar ese salto realmente tenemos que entender cuál es la forma de funcionamiento de los competidores que están en las economías locales y en el país en general y también saber que las decisiones que yo tome tienen que ser sostenidas. Es decir, si yo quiero establecer una marca de café, tengo que garantizar que el café que yo venda en mi primer paquete hoy tenga una calidad equivalente al café que yo venda en dos meses. Y eso entonces me garantiza la estabilidad en la calidad del café, porque si no, ¿qué sucede? Nosotros como consumidores, al igual que en cualquier otro producto, podemos tener una decepción si vemos que en algún momento la calidad se deteriora y que el café que estamos comprando no reúne realmente las características. Entonces, este tema fundamental de centrarse en la calidad y de entender qué es lo que está detrás de esa calidad es lo que yo recomendaría fundamentalmente como parte de un proceso estratégico desde estos pequeños beneficios, estos pequeños emprendimientos que están interesados en incursionar cada vez más en el mercado directo de abastecimiento del café. La gestión de la marca es fundamental. ¿Cuáles son las claves para poder crear una marca exitosa? Bueno, hay un tema que no podemos perder de vista y es que usted tiene que transmitir una imagen al consumidor. Usted tiene que transmitirle por qué este café es bueno para mí, por qué tengo que consumirlo. Y entonces, a partir de eso, usted tiene que ser consistente con esa imagen particular. Si usted quiere transmitir la imagen de que su café tiene una alta calidad, pero que aparte de eso, respeta el medio ambiente y respeta las condiciones del entorno en el que usted produce o que produce de manera sostenible, usted tiene que garantizar que eso realmente sea transmitido al consumidor en la información que usted le brinda. Y muchas de las veces, entonces, es no suponer que el consumidor ya, con solo ver el nombre de su café, entiende que está detrás de eso. El consumidor requiere información, requiere saber de dónde surge ese café y por qué puede diferenciarse de otros 20, 30 diferentes tipos de café que están a la par en el mercado en el que lo estoy comprando directamente. Sí, un mercado que abre muchas oportunidades. Uno esperaría, ¿verdad?, que, bueno, Costa Rica es un país pequeño, un mercado limitado, sin embargo, vemos por los números, ¿verdad?, que el consumo per cápita de café es tan elevado que prácticamente las oportunidades son múltiples para desarrollarse en este tema de la producción de café. Sí, yo creo que algo que todos los productores de café y las personas que toman la decisión de industrializar el café, tostarlo y llevarlo al mercado directamente, tienen que pensar en qué alternativas diferenciadas de generar un valor agregado adicional pueden estar presentes. Y entender que no es solo que yo lo piense, es que yo tengo que ver si al consumidor realmente eso le agrada o no le agrada. Entonces, detrás de cada idea sobre cómo abastecer estos productos diferenciados, tiene que haber un contacto directo con el consumidor, ya sean nuestros conocidos, en donde le preguntemos, quiero hacer esta modificación al café, pruébelo y dígame qué le parece en comparación esta con esta versión, etcétera, etcétera. Porque al final de cuentas, son procesos de prueba de que el consumidor realmente quiere ese producto en particular y no que es algo que yo quisiera que el consumidor compre. Porque uno puede correr el riesgo de suponer que el consumidor va a aceptar a priori mi producto, solamente porque yo digo que tiene condiciones específicas que lo hacen distinto, pero puedo caer en la dura realidad de que realmente no sea lo que el consumidor está queriendo adquirir en el mercado y que entonces termina yendo a ese tema. Empezábamos ahora conversando de que el consumo del café es esa satisfacción, es esa terapia. Y entonces, si usted choca de raíz contra eso y entonces en lugar de sentir esa terapia, siente una contraterapia, realmente usted sufre las consecuencias de ese proceso. Entonces, tener mucho cuidado en esto y ponerle atención realmente a que lo que yo elaboro es lo que el consumidor quiere y monitorear muy bien la estabilidad y la calidad del café que yo abastezco. Y como usted decía al inicio y también don Rafael Díaz en el bloque anterior lo mencionó, no olvidar que el café es una experiencia, no es solo tomarse una tacita. Sí, don Rafael Díaz, que tiene muchísima experiencia en el área del sector y que tiene caracterizado el sector de producción costarricense, enfatiza también el hecho de que las prácticas de producción hacen que esa experiencia sea realmente válida para los consumidores en el momento de llegar a este momento de consumo. Entonces, desde el mismo productor, tostador de café, tiene que imaginarse cuál es su experiencia cuando me aproximo a esta taza de café y realmente lo pruebo. ¿Cuál es la sensación final que me deja a mí esa experiencia del aroma, esa experiencia de compartir el café con otras personas? Porque también hablamos de que el café es una práctica social. Claro que sí. Y entonces, en esa medida, usted no pierde la perspectiva de que no es solo para consumo individual, sino que también hay posibilidad de potenciar el hecho de que una persona se sienta tan cómoda con el café que está comprando, que invite a otros a consumirlo en su casa y que esto genere una publicidad de boca a boca, que se llame. Y es decir, una persona que invite a otro y le recomiende este café, estoy comprándolo, o pruébelo porque vea que por tal razón me gusta. Entonces, eso es fundamental. Y entonces, todos los consumidores realmente tienen condiciones específicas, pero hay cosas que no tenemos que perder de vista. Y esa sensación es la fundamental. Esperemos que con este programa, pues muchas personas se animen, no solo a incursionar en este negocio del café, sino que además se animen a probar, ¿verdad? Otras marcas, otras opciones, a vivir esa experiencia del café desde diferentes alternativas, no solo por el bienestar y el placer que eso le puede generar a una persona, ¿verdad? Sino también porque esto, en definitiva, pues apoya el desarrollo de esas pequeñas y medianas empresas que se están desarrollando en el marco de esta maravillosa experiencia que es el café de Costa Rica. Muchas gracias, Randal Arce. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Una Mirada. Te invitamos a buscar más información en www.una.ac.cl o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube, Instagram bajo el nombre de Una Comunica. Te esperamos la próxima semana con más aquí, Una Mirada. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!